Bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. A continuación les presentaremos un resumen con los titulares de las principales informaciones que nos deja este jueves 14 de noviembre. Retenidos al menos 3.000 electrodomésticos que estaban escondidos en un galpón ubicado en la zona industrial de Maracay. Capturado el número 7 de la banda Los Charleros. PSUV aprueba ley habilitante con voto de Carlos Flores. En materia internacional, Carlos Eduardo Robledo solicitó a la justicia a Argentina la pena de muerte. El maracallero Miguel Cabrera se alzó por segundo año consecutivo con el premio MVP de la Liga Americana. Y en Noticias del Mundo del Espectáculo tenemos que la actriz Giovanna Montaldo utilizó su cuenta en Instagram para recordar a su amigo Juan Carlos Mogollón, quien falleciera el pasado domingo a causa de un terrible accidente que sufrieron en la autopista regional del centro. Recuerde que estas y otras informaciones las podrá ver ampliadas en breve en nuestra edición de Es Noticia. Somos tus ojos en la información.